hola amigos como están espero que se encuentren bien bienvenidos a danpro gaming bienvenidos a mi canal otra vez y bueno vamos a comenzar vamos a continuar con un nuevo capítulo de bioshock en esta ocasión el décimo capítulo ya estamos y bueno continuaremos donde nos quedamos la última parte no espero que les guste el contenido y si les gusta ya saben dejen like suscríbanse activen la campanita para nuevas notificaciones y bueno sin más que decir amigos cuídense y nos vemos pronto en el capítulo nos vemos en el gameplay hola amigos qué tal vamos a continuar con un nuevo capítulo de bioshock en esta ocasión no sé si recuerdan que lo dejamos que estábamos con sander cohen estábamos buscándolo y nos pidió que fotografiéramos a cuatro personas lo cual ya ya lo hicimos a cuatro cuerpos de esas personas y nos faltaban dos y vamos a aquí nos deja regalos por cada foto vamos a poner una porque ya tenemos dos y a ver qué pasa aquí se va a poner feo no casi no tenemos munición bueno que nos están dejando botiquines ahí viene dos más este no nos dejó nada este tampoco a ver quién se ríe el último sander cohen nos cargamos de a dos aquí no tenemos munición ok con la ballesta será Ahí vienen dos más Uff, son varias Vamos a tener que echar la pistola Y ya está, ¿no? Ok, nos dejó aquí Un regalo, ¿no? Perdigones eléctricos Ya tenemos al full, ¿no? Al full y tenemos Gel eléctrico al full Creo que sea interesante usar este, ¿no? Ok Yo creo que vamos a A comprar un poco de munición, ¿no? Pero se encuentra La dispensadora de este lado A ver No sé si ya la pirateamos O no Creo que no Vamos a piratearla Ok, nos vamos por aquí Uff, está cerrado aquí Otra vez no La aplicaron la misma Cerrado todo por aquí Y En este lado Solamente hay una opción Ni modo Vamos a tener que comprar así Bueno, no Tenemos todo al full En este caso Vamos a comprar una Un botiquín Y ya está, ¿no? Ok Pues vamos a poner La otra foto que teníamos Ahí está, ¿no? Ya tenemos todas Ahí baja alguien ¿Quién será? ¿Será Kogen? Sí, ¿no? Sí, es él ¿Qué pasa si le damos aquí? ¿Lo mataremos o no, gente? Estoy tentado a matarlo Les recomiendo en este caso Que no lo maten Porque aquí nos va a abrir Esta compuerta Y ya después Ya verán Que nos va a ser útil Para un logro Aquí nos dio Un nuevo técnico Experto médico 2 En que los botiquines Te curan más Más que nunca Yo creo que es Mejor que el Que este, ¿no? Ya después Lo recuperamos Ya se va muy Muy feliz Muy feliz Aquí ustedes pueden Darle Pero como les digo Va a ser útil Si tienen Si tienen Playstation 4 O Xbox O donde sea Que Que esté Remasterizado Les va a ser útil No Dejarlo vivo ¿No? Vamos a recuperar Un poco de munición Aquí Bien Hace falta ¿No? Proyectiles Que estamos Vacíos Aquí nos Que nos sacamos El Dinerito Pero bueno Para eso es Ahorita lo recuperamos Y vamos Y vamos a la batisfera Pero antes Vamos a A ver una zona A completar las zonas ¿No? En Poseidón ¿Dónde es? Ok Vamos para acá arriba A ver Que nos falta De ahí faltan Varias zonas ¿No? Por ejemplo Falta de Poseidón Falta una zona ¿No? Vamos rápido Y vamos al objetivo Ahorita De aquí es Todo derecho Siguen las alarmas Al pule Ya tenemos Todas las leyes Del sister ¿No? Sí Y de aquí es Aquí a la izquierda ¿No? Ok Sí es aquí Ahí tenemos Una amiguita Y una Una cámara ¿No? Ahí hay una cámara Tenemos un fragmento De radio Vamos a escucharlo La buena gente La buena gente de Rastur No se apuntó a esto Para vernos a los mandamases Cerrar tiendas Acabando con sus sueños Ni siquiera un mariconazo Como Fontaine Pero se lo ha buscado Él solito En vez de aguantar Como un hombre Al muy mamón Se le mete en la cabeza Que se va a llevar A quien pueda por delante ¿Quién se cree que es? ¿El puñetero John Wayne? Podemos solucionarlo Seguro Haremos lo siguiente Encontraremos el testamento De Fontaine Y haremos que su herencia Vaya a donde debería ir Y no a los bolsillos De los que lo liquidamos Uff Vamos a tener que improvisar aquí Ok No pues ya No se pudo Por el codo Vamos a piratearla de nuevo Así que aquí usamos Dos codos de más Que van hacia la derecha Vamos a ver Cómo lo podemos hacer aquí A ver Ok pues ya está Y nos vamos directo A desactivar la La cámara ¿No? Ahorita que se Que mire hacia el otro lado Yo creo que aquí no hay que Bueno ya está Ya estamos Pero pude haberla destruido ¿No? Tan fácil como eso Pero bueno Ya no puedo Quitarla En este caso Ok Aquí hay un vertical Falta uno No hay más verticales O sí No Entonces Una alternativa Sería esta Y ya está Aquí no nos va a servir De mucho Porque Ya vamos a Irnos hacia otra zona Por aquí ¿Qué más hay? ¿Sólo eso o qué? No me lo creo Debe de haber más Tenía un código Y Y la cámara ¿Es en serio Que nada más hay esto? Pues sí ¿No? Ok Pues vámonos Ok Ahí tenemos Otra zona ¿Pero dónde es? Ok Ya vi por dónde es Tenemos que salirnos De Poseidón Ahí vienen unos Pero es Innecesario Gastarnos munición Y tenemos que ir Para acá ¿No? Para acá Ahí es donde estaba El elevador ¿No? Donde estaba Cerrado ¿No? Pues aquí Y ahora Pues está abierto ¿No? Ahí ya podemos Tocar la La guitarra Aquí En lo referente En lo referente A su reseña Del último insulto musical De Ana Culpita Ahí leí donde estaba Cerrado Todos los buenos artistas Que hay en Ratur No alcanzo a comprender Por qué sigue Dedicando espacio En su columna A este diablo musical Cuando no resulta Manida Es aburrida Cuando no es aburrida Es evidente Cuando no es evidente Es peligrosa Ahí tomamos Un poco de absenta Es como El El ajenjo ¿No? Que Se creía Que tenía Como que Efectos nocivos ¿No? Para subir Más bien Efectos Como si fuera De una droga ¿No? Y bueno Agarramos un Nuevo tónico Piel eléctrica Me acabó El radio Y bueno Sobrealimenta Tu cuerpo Con piel eléctrica Lo último En mejoras eléctricas Aíslate del daño Con el nuevo Piel eléctrica Sufres menos daño Por electricidad Haces más daño Cuando usas Ataques eléctricos Nada Yo creo que Así estamos bien ¿No? Y ahora si Nos vamos a A la patria esfera Muchas alarmas ¿No? Se me hace que Ya está infestado Aquí de enemigos Y aquí Sígueme Admirando Las fotos Que hicimos Ok pues Nos vamos a ese nivel ¿No? De una Excelente nivel ¿Eh? Y ahora nos vamos A Hephaestus El Adam Es el lienzo De la modificación Genética Pero los plasmidos Son la pintura Doctor Suchong 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 Me acuerdo que Este nivel Era muy Muy oscuro Este de Festus Muy bueno También De hecho Todos los niveles Son bastante Muy buenos Ándate con ojo Ryan prepara algo Será mejor Que sigamos A lo nuestro Es hora De hacer saltar La banca O volverse A casa De vacío Ryan tiene La llave genética De raptur Si se la arrebatamos Podremos salir De este lugar De mala muerte Si no Acabaremos En el otro barrio Ahí estamos A las entradas De Festus Cuando me vaya Y mata Ese hijo De perra ¿Quieres? Es hora De terminar Con esto Uf Vamos Contra Ryan Ok Ok Veo que Coen Ha perdido Su toque Si lo hubieras Conocido Cuando Cuando solía Creer En el trabajo En la lucha Y ahora Se pudre En ese infierno A la espera De que alguien Le diga Que sigue Siendo genial Supongo Que por eso Te dejó Ahí anda Un pudrini Ven para acá Cobarde Al menos Fue una Automática No una Pirateadora Ok Pues nada más Hay un Un solo Camino Para ahí De Festus Una maquinaria Aquí Puede sentirlo ¿Verdad? Andrew Ryan Uy Que miedo Ni en esto Salió volando Vamos a piratearla Porque estas Si son necesarias Porque Te daña Al igual Que las Que las cámaras Pues Al momento De De captar A los enemigos Vienen bots Y te ayudan Ahí está Ya Muy bien Aquí tenemos Una Ah todavía Sí Pensé que ya Estaba Avereada La pirateamos Pero aún Aún no Ya vieron La verdad Si nos ayuda Bastante Que piratemos Que haquemos Las cosas Aquí podemos Subir ¿No? ¿O qué? Sí Miren Un botiquín Y once dólares Nada mal Tan cerca Y no le dije Me vi bien Bien manco Ahí Bien noob Ok Vámonos Para acá Aquí hay una Una cámara ¿No? Ahorita vamos Para allá Tenemos otro Diario Aquí hay Bastantes Diarios Vamos a tratar De recogerlos Todos Y escucharlos He pasado la tarde Tratando de acercarme Lo máximo posible A la puerta De Ryan Sin montar Un numerito Lo tiene todo Muy bien protegido Es imposible Colarse allí dentro Todo lo que saqué Por las molestias Fue el ojo peludo De uno de los amigos Splitter De Ryan Ese es el premio Que consigues Por intentar burlar Al mejor ingeniero Electro técnico De nuestra generación ¡Ajá! Un regalo ¡Jajajajaja! Ok, necesitamos otro vertical. Aquí está. Pues ya está, ¿no? Entonces era el ingeniero electroquímico, ¿no? El creador de esta ciudad, Rapture. Y ahorita vamos sobre él. Vamos tras él. Ahí está su oficina, ¿no? Ahí. Todos tenían madres, padres, gente que los quería. Se casaron. Se tiraron a sus mujeres. ¿Qué te hace pensar que eres diferente? Todavía no he elegido un hueco para ti en la pared. Dime si tienes alguna preferencia. Va a poner tu cabeza en uno de esas. Te voy a poner como brocheta en ruro. Tuve que ponerme en plan ley de la jungla con ese bruto asqueroso durante tres semanas hasta que al final me desveló cómo llegar hasta Andrew Ryan. Genera una sobrecarga simpática en el núcleo armónico 3. Así de simple. Ahora no queda más que averiguar qué diablos es una sobrecarga simpática o... Ya puestos un núcleo armónico 3. Pan comido para un técnico electricista. Una lástima que yo diseñe zapatos de mujer. Iré a ver a los mecánicos que quedan vivos en el control de pérdida de calor. A ver qué puedo sonsacarles. ¿Qué problema son todos los parásitos que han tratado alguna vez de ocupar el lugar de otros? Podría explicarte la pieza que era imposible lo que intentas lograr. Pero eso sería como tocar Mozart para una rana. Se viene. Ahí donde está el Houdini. Y se va corriendo. Muy cobarde. Vamos a ver cómo es la munición antipersonal. Ya vieron. Es mucho más letal. ¿No oyes cómo mientras hablamos recuperan el aliento sus pulmones? ¿Las tiendas vuelven a abrir? ¿Las escuelas bullen con los pensamientos de jóvenes mentes? Mi ciudad vivirá. Mi ciudad prosperará. Y cuando llegue ese día. Usaremos su lápida para pavimentar calzadas. Aquí tenemos otro diario. Generalmente vamos a piratear la caja fuerte con un automático. Y aquí tenemos un tónico. Campo gélido 2. Deja a los demás helados. Consigue hoy mismo campo gélido. Sufres menos daño por frío. Y puedes congelar enemigos cuando los golpeas con la llave inglesa. De momento esos no. Esos no me gustan tanto. Habrá a quienes sí. Y quienes sí lo usen. Pero a mí no me es beneficioso. Miren los antipersonales como matan. ¿Ya vieron? Con pocas balas. Y tenemos un Big Daddy. No dejaré de perseguirte jamás. Ok. Pues vamos para allá. Al objetivo. Ignora las mentiras de Atlas y sus parásitos. Raptor está en auge. Ya están peleando ahí. ¿De verdad cuántos Little Sisters hay? Hay tres aquí. Salió volando este. Míralo, míralo. Lo está reventando ahí. Si no es que ya lo reventó. La Leeds está atrapada en él. Míralo ahí. No se deja, ¿eh? Otra vez. Míralo, míralo. No se deja reventar el Splicer. Y se levanta, se levanta y sigue. No le hace nada, eh. No le hace nada, ¿eh? Ay. Ay. Nice. Ya está, ¿no? Pues bueno, vamos a rescatarla, ¿no? ¡No, no, no! Ya tenemos bastantita, dame. Yo misma he hecho cosas peores. Gracias por recordarme que la luz del mundo todavía no se ha extinguido. Te envío a una pequeña para que te ayude. ¿Y cómo me va a ayudar? Ok, ¿dónde está el objetivo? Aquí pues no hay nada, ¿no? Hay una habitacámara. Pues tenemos que bajar, ¿no? Salieron en tromba de los albergues para pobres y asaltaron las proverbiales barricadas. Los muertos se pudren en las calles. Y los ciudadanos de a pie hacen largas colas para conseguir plásticos. Cualquier cosa con tal de mantener a raya a la churpa. Vamos a piratearla. Vamos a utilizarla automático. Ok, ok. Y pues es hasta allá, ¿no? Llegamos al objetivo y dejamos el video por aquí, ¿no? Uf, 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 uf. Vamos a piratearla de nuevo. Antes de que lleguen los bots. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Pues ya está. Vamos a esperar a que pase la alarma, ¿no? Vamos al objetivo y dejamos el capítulo por aquí. Si no fuera por el tónico de camuflaje, créanme que estuviera batallando, batallando y me hubiera escondido al otro lado, ¿no? Ahí viene alguien, ¿eh? Parece que camina hacia mí, ¿o qué? Como que va subiendo las escaleras. Ahí está ya, vamos al objetivo. Y es por debajo, ¿no? Ok. Después revisamos todo. Aquí había habido un festín. Uf, que nos quedamos todos en oscuras. Muy creepy, ¿no está esto? Sabía que iban a despertar así. Esto sí duran, ¿eh? Pues está en chaleco. Y balas, ¿no? Ya se queda buggeado el sonido, ¿no? O tengo que acercarme más. Se ha quedado buggeado. Muy extraño, ¿eh? Ahí viene otro Big Daddy, ¿no? Ahí está, pero solo. Es un gorila. Y nos dio un nuevo nivel de investigación alcanzado. Una bonificación que aumenta el daño del 50% con la llave inglesa. Otras dos fotos más y ya, ¿no? Porque ya no nos da mucha. De hecho, ya demasiado baja. Se acerca el Big Daddy para que yo le dé y el Big Daddy se enfrente a mí. Este escupeplomo sí, sí duran, ¿eh? Sí te hacen la vida difícil. No sé por qué no les doy bien con el... Con la escopeta, ¿eh? Me desespero, yo creo. Aquí tenemos un fragmento de radio. Vamos a... A recoger el tónico. Escurridizo 2. ¿Por qué vas a permitir que sepan dónde has estado últimamente? La última versión de escurridizo. Te permite sortear con facilidad cualquier cámara de seguridad o torreta. Y pues no. No interesa ese, ¿no? Como que se ha quedado buggeado el sonido, ¿no? Qué lamentable porque... Sí está muy genial todo lo que... Lo que comentan. Luego, ¿qué? Se volvió y no me deja avanzar, ¿o qué? Aquí no podemos pasarnos porque está... Electrificado todo. Pues ya se quedó buggeado, ¿no? Yo creo que vamos a tener que reiniciar y... Porque de otra manera... No sé cómo podré avanzar. Seguimos aquí en el objetivo. Yo creo que usamos un guardado rápido. Y ahorita nos vemos para ver el final, ¿no? Bueno, amigos, ya estamos de nuevo por aquí. Hemos recorrido otra vez todo. Y pues bueno, durante el trayecto nos encontramos un Big Daddy... Junto con un Splicer y el Splicer nos atacó y electrocutó al Big Daddy. Y lo tuvimos que matar y... Salvamos a una Little Sister. Y pues bueno, vamos al objetivo, ¿no? Que se buggeó la vez pasada. No reconocía a la tía que vino hoy a la tienda. Con una buena delantera y de punta en blanco. Era muy reservada, pero no hacía falta ser ningún lumbrera para ver que no tramaba nada bueno. Preguntaba por cierres magnéticos y cosas así. Me anduve con evasivas, pero me caló. Después de darme un buen garbeo por su patio trasero, le indiqué cómo llegar a Kiburs en los talleres. Raptor se habrá ido al infierno, pero a veces la gran cadena todavía te da un respiro. Aquí ya tenemos un nuevo objetivo. Bueno, cumplido, ¿no? Ya tenemos un nuevo objetivo, ver el taller de Kiburs. Y pues bueno, amigo, aquí vamos a dejarlo. Espero que les haya gustado el video, a pesar de los bugs. Y bueno, si gustan apoyarme, si les gusta el contenido, suscríbanse y activen la campanita. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y esperen un nuevo capítulo de Bioshock, de esta tremendísima serie, tremendísimo juego. Y sin más por decir, amigos, cuídense. Y nos vemos en el próximo capítulo de Bioshock. Bye. Bye. Chau.